del gobierno de San Juan y fundamentalmente de esta sección. ¿Cómo está la situación hoy en la mañana? Mire, la verdad es que venimos trabajando en la jornada de hoy, sumado a los planteos y a los problemas que veníamos teniendo en algunas viviendas, el gran San Juan en la jornada de ayer. Cuestiones que han caído en algunos departamentos varias horas de agua continua y esto ha hecho que algunos techos de viviendas colapsen y en esta situación haya pedidos de ayuda hacia el Estado. El tema que abordamos es la emergencia social con el acompañamiento del área social de los municipios. Hay un comité de emergencia también formado en cada uno de los municipios que también acuden y traen estos informes que son fundamentales a la hora de evaluar y poder llegar con la solución, aunque sea la solución primaria, pero bueno, de alguna manera enterarnos y poder en conjunto trabajar estas situaciones. ¿Qué departamento es lo que ha sido más afectado por la lluvia de ayer y en la jornada de hoy que ha sido mucho más intensa? Sí, nosotros ayer arrancamos con pedidos desde el 25 de mayo, Raúl, mi capital, y en la jornada de hoy, bueno, se suman algunos departamentos humanos, la de julio, la de Río Arabia, como hacía. Nosotros ayer apuntábamos mucho Río Arabia, Santa Lucía y la zona sur del departamento de Depósito, digo teniendo en cuenta que por ahí hay viviendas muy precarias y están necesitando el acompañamiento del Estado. En eso nos veníamos moviendo, pero bueno, ahora se suma de verdón, Caucete, 25 de mayo, Sonda, Uyum, bueno, es un sinfín de pedidos que, bueno, los vamos analizando y los vamos canalizando también en conjunto, digo, áreas de los municipios y lo que podamos entregar desde el Ministerio de Desarrollo Humano. ¿Como consecuencia temporal hay familias evacuadas en alguno de estos departamentos o sea? No, como evacuados nada, no tenemos nada y tampoco tenemos auto evacuados. Lo que sí es real es que estamos muy atentos a un par de situaciones que se da en la zona de Albardón donde las viviendas son realmente muy precarias y hay un poco de temor con un par de viviendas por el tema del techo, ¿no? Así es que es cuestión que monitoreamos minuto a minuto junto con el área de Albardón para estar atento a ver si hay una contención familiar primero y luego este respaldo que va a llegar de parte del Estado. Hay una contención familiar primero y luego este respaldo que va a llegar de parte del Estado. Bueno, ¿y son los beneficios con la atención primaria que están recibiendo estos van a necesitar? Bueno, en estos casos que caen muchas horas de agua en las viviendas precarias lo primero que colapsa son los techos. En esta cuestión es importante que si hay que cambiar palos y eso bueno, lo podamos hacer de forma inmediata. El tema del nylon también en algunas casas un poco más precarias en el caso de otras situaciones también tiene que ver con la llegada desde algo de membrano o una bolsa de cemento que pueda disponer el ministerio o el municipio para de alguna manera llevar tranquilidad a esas familias teniendo en cuenta que cuando es un techo es algo fundamental repararlo porque si no, bueno todo lo que genera las filtraciones y que terminan obstruyendo lo que es los muebles, camas todo lo que después el doble de cuestiones que tiene que entregar el Ministerio de Desarrollo Humano. Así es que lo hacemos de forma rápida abordamos y tratamos de que la familia continúe su vida lo más normal que se pueda teniendo en cuenta que las lluvias volvieron y son dos días pero bueno, ya un poco que esto nos va avesando de la temporada alta que vamos a tener después de noviembre y que es importante que vayamos monitoreando sobre todo cada una de las viviendas en estos departamentos. ¿Como consecuencia temporal hay niños afectados, enfermos, han podido de cabeza? El abordaje que nosotros realizamos es muy completo hay algunos pedidos de remedio pero también más amplio el pedido de mercadería. Hay que tener en cuenta también que después de los días de dos jornadas de lluvia el que jornalero no ha podido trabajar y demás. Así que muy atentos a eso también espero que vamos a brindar el respaldo que el Ministro en estas ocasiones brinda. Muchísimas gracias, Sergio. No, por favor. No, por favor.